Simulacro antiterrorista para los guardias de seguridad de una compañía británica. En pocos días estarán en Sierra Leona acompañando a un empresario. Se supone que recorren las calles de la capital de Somalia, Mogadiscio, pero en realidad se trata de una réplica construida en el oeste de Polonia, en medio del campo. Ciertamente, este es el mejor lugar en el mundo de los que consideramos para nuestro entrenamiento. En Reino Unido es muy difícil entrenar a este nivel. De hecho, es imposible. Fundada por un excampeón polaco de artes marciales, la Academia de Seguridad Europea entrena personal para misiones en territorio hostil en todo el mundo. Aparte de la falsa Mogadiscio, el centro también cuenta con un enorme campo de tiro. Se imparten más de una docena de cursos, incluida seguridad para personalidades y combate mano a mano. Tenemos particulares que quieren mejorar sus cualificaciones, así como contratos gubernamentales. Por ejemplo, tenemos a las fuerzas de seguridad especiales de Bangladesh. También a soldados de Arabia Saudí que sirven en el sistema penitenciario y a la policía antiterrorista. Todos ellos están en las fuerzas armadas. En la costa polaca del Mar Báltico se dan clases de protección de barcos ante la amenaza de los piratas modernos. El reforzamiento de la seguridad ha ayudado a contener la ola de secuestros llevados a cabo por piratas somalíes en aguas del este de África. Aquí, los guardias disparan tiros de advertencia para repeler a los potenciales atacantes. Tuve que dejar el ejército por la familia y ahora estoy solo y me gusta el trabajo, me gusta lo militar. Y en Brasil no puedo volver a causa de mi edad y todo eso. Estoy intentando retomar la acción militar a través de los contratistas militares privados. Los cursos de entrenamiento cuestan entre 1.600 y 2.700 dólares. La reputación de la academia sobrepasa las fronteras de Polonia. Hasta ahora ha organizado campamentos de entrenamiento en 15 países, incluidos Colombia, Kenia, Ucrania y Rusia.